...poderoso, pero que sobre todo la personalidad y las ganas de vivir es parte de nuestro día a día. Por eso recibimos con una historia maravillosa a una mujer que no solamente es fisioterapeuta, sino también que vivió un proceso de cáncer, es sobreviviente de cáncer, y que con sus palabras nos va a decir, justamente de esta historia nos va a contar, inmigrante venezolana, paisana, un beso grande, te abrazo desde acá, sobreviviente de cáncer de seno, está con nosotros en el día de hoy, Yesenia Suárez, ¿cómo estás Yesenia? Bien, gracias por la invitación, súper feliz de estar aquí, estoy un poquito, esas palabras cuando hablaste sobre lo del cáncer, me dio como un poquito de nostalgia. Yo creo que no, creo no, no es fácil señores, a veces nosotros podemos pasar alguna situación, sobrepasar alguna situación, pero cuando hablamos de cáncer, los números para fallecidos es mucho más que sobrevivientes, creo que nos pega un poco más. Sí, bueno, si supieras que por esa parte, bueno, vamos a hablarle más o menos de quién soy yo, de inmigrante venezolana, inmigrante venezolana, como ya te lo dijiste. ¿Qué tiempo tienes aquí, Yesenia? Llegué en el 2016, el mes que viene cumplo siete años, y si te puedo decir que cuando toqué tierra dominicana, dije que iba a ser bendecida, y así es, a pesar de tantas cosas, este, comencé, bueno, ya usted sabe, llegué, fue difícil el proceso cuando llegué, situaciones difíciles, luego, este, para más o menos contarles cuando entré en el tema de fisioterapia. Yo en Venezuela no era nada de esto. ¿Qué sigas allá? Allá, mi hermano tenía un salón, y yo era la encargada y la ayudante del salón, o sea, eso era nada más lo que hacía. De repente fue una situación de una señora donde yo vivía, me dijo, ¿quieres hacer un curso de masaje? Y yo, ay, sí, chévere, porque no tengo nada que hacer. Ya lo hice así, no tengo nada que hacer. Y bueno, me aceptaron, primero no, porque como no tiene cédula y no sé qué, la profesora dijo, el que quiere estudiar hay que dejarlo estudiar, traiga su pasaporte y le dice, así empecé. En realidad, yo soy fisioterapeuta. ¿Y kinesióloga? Kinesióloga. Es una palabra que no la gente aquí la conoce. Yo te voy a explicar más o menos de qué se trata. Comencé con los masajes, pero hay una opción muy pequeña entre masajes de relajación, que el que lo estudia ni se da cuenta que existen masajes prenatales para mujeres embarazadas. Y yo creo que fui la única de 28 que estábamos que dije, guau, eso es maravilloso. Porque yo dije, yo tuve tres hijos, y para mí los embarazos fueron terroríficos. A mí me olía todo. Y decía, no. Y entonces dije, sí, es terrible. Yo dije, no, Ada, yo dije, yo voy a estudiar esta parte porque a mí me gusta. O sea, debe ser realmente, yo tengo que ayudar a esta mujer y a lo que yo pensaba. Pero seguí estudiando. Yo tengo seis certificados en este país, variados, de fisioterapeuta, de masaje deportivo, variados. Pero siempre estuve como que yo me quiero ir por embarazada, necesito esto y es lo que me gusta. Y así hice este curso personalizado. Me costó bastante caro. Y, pero a la final, yo dije, nada, esto es lo que yo voy a hacer y con esto es lo que me va a quedar. Pero siempre salen otro tipo de masajes. La evolución. Exacto. Pero entre la evolución están de cada tipo de estudios que yo tomé. Por ejemplo, masajes de deporte, yo tomé algo y lo uso con las embarazadas, lo que es el estiramiento. Los masajes posquirúrgicos, tomé un poco y yo hago masajes posparte. Entonces, el kinesiólogo viene en esa parte. El kinesiólogo prenatal indica. ¿Qué significa kinesiólogo? ¿Qué es eso? Porque yo no te conocí en mis procesos. Pero viene el tercero. Mira, muchacha. No, no me conociste, pero sí estaba y siempre estuve pendiente. La gente me decía y yo le digo, no, pasa, es que a lo mejor ella ni me va a contestar. Pero había una parte donde ella sí me contestó y después ya les voy a decir dónde. ¿De profesora? El kinesiólogo indica, quiere decir, somos las personas que estamos encargadas de estar con las mujeres embarazadas en el proceso de embarazo, en el parto y en el posparto. Ya sea en ejercicio, ya sea en masaje, ya sea en fisioterapia y ya sea en un acompañamiento, en labor de parto, si son partos vaginales. ¿Casi como una dula de parto? Parecido, parecido. Y entonces ese es el trabajo que yo tengo. Me quedé con esto y en realidad, claro, hay clientas que me dicen, yo sé, yo quiero que me des un masaje relajante. Si toca y tengo el espacio, lo hago. Pero gracias a Dios ahora, tengo ya como tres semanas que, no sé, se me volvió un boom. La masajista embarazada, no tengo espacio, no hay espacio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay colas. Hay colas esperando por mí. Y yo dije, bueno, entonces, yo dije, es mi momento. Dios ya me dijo, es tu momento de enseñar a otras personas. Y estás... El sábado comencé un curso, estoy enseñando a cuatro chicas para que trabajen conmigo. Tengo eso. Bellísimo. Sí. Entonces, yo dije, nada, ya tengo que hacerlo, estamos en eso, sigo estudiando, los domingos estoy estudiando otro curso de fisioterapia y rehabilitación mucho más grande, porque no me quiero quedar nada más en eso poquito. Claro, en esa zona de confort como a veces conocemos. Así mismo. Entonces, la parte de más o menos comentarle sobre el proceso de cuando me enteré lo del cáncer. Dicen, y eso es lo que te quería preguntar, porque esto me parece fantástico, ver como una persona que no hacía, que no, estaba aislada de lo que hoy en día ejerce en su país, llega con ganas de trabajar. Te reinventa. Te reinventa. Te reinventa. Ayudas a otras personas, a Dios gracias ha sido todo un éxito, pero viene un tema sumamente delicado a tu vida. ¿En qué momento fue eso? ¿Cuándo te detectan el cáncer de sencilla? Fue hace nueve meses. Hace nueve meses yo estaba operada, me operaron de cáncer de seno, me hicieron una mastectomía del lado izquierdo y un vaciado de axila, donde llevaron 15 ganglios de mi axila. Hace febrero tuve otra cirugía, donde yo me hice una estirpación, me quité el útero y los dos ovarios, fue decisión mía. Pero si tú supieras que como yo me enteré, yo siempre he dicho y digo, como te dije, yo iba a ser bendecida, Dios me preparó para eso. Dios me había preparado, porque entre mi trabajo me ayudó a este proceso del cáncer, porque ya yo venía con un tema de una endometriosis muy, muy grave, como desde el 2017, ya estando aquí, y después pasa ese proceso, tratamiento hormonal, hormonal, de todo lo que había, yo lo seguí, lo seguí. Resulta que en enero del año pasado, estoy acostada y por casualidad, cosas, mi esposo se levanta y yo tengo el brazo hacia arriba, y sin querer él se tropeza y me da con el codo. Y yo, ay, eso me dolió. Y me toco y yo digo, oye, eso no es un ganglio, lo que estoy sintiendo. Es como muy durito. Claro, porque ya tú tienes conocimiento de lo que hay dentro y que no es eso. Por eso, y me toqué y yo dije, no, no hay nada, no me ha dolido, yo estoy trabajando normal, yo ahora seguí, pero yo dije, nada, tengo que estar pendiente. Le comentó al médico a los meses, me dijo, no, vamos a hacer la mamografía y todo. Resulta que en la mamografía no se vio nada, pero sí arrojaba que había algo. Había algo en la axila que no se notaba. Y me mandan hacer una resonancia. Va ese proceso, viene una cirugía de endometriosis que me hice en septiembre del año pasado. Pero yo estaba esperando hacer la resonancia de mama, pero en mi mente no estaba, tengo un cáncer. Yo dije, a lo mejor es un quiso, porque no había molestia. Claro, nadie se imagina lo fatal. Y resulta que justamente en octubre, el mes del cáncer, yo por mi página, mi página es solamente por embarazadas. Se llama Jesse Embarazadas. Yo coloqué, como que yo siempre coloco algo del día del cáncer. Y yo dije, bueno, hoy fue el 18, te voy a decir con fecha, porque no se van a olvidar las fechas de estos momentos. El 18 de octubre del año pasado, yo le digo, mi esposo, hoy hay un máster de muchos médicos oncólogos a nivel mundial. Y lo voy a ver y me voy a pasar la noche, porque yo voy a poner algo muy bueno sobre eso. Vi todo ese máster, ahí me indican qué debo hacer después de una operación de cáncer de mama, desde cuándo debo comenzar la fisioterapia, los masajes, todo eso. Cuando mi esposo llega, porque él trabaja en la noche, le dije, mira, yo voy a implementar eso en mi trabajo. Porque eso es adrenalin hepático y las mujeres deben sufrir con eso. Cuando las operan. Y nada, y el mismo fantástico. Eso fue el 18, el 19, subí mi post, y el 21, tres días después, me enteró que tengo cáncer de seno. ¡Wow! Porque ya me habían hecho la biopsia justamente, estaba esperando resultados. Y nada, yo fui a buscarle con mi esposa, vamos a pasar a buscar el resultado de la biopsia. ¿Cuándo recibiste esa noticia? Bueno, pues, fue normal. Yo abrí mi hoja, porque te la da, tú piensas que es como las novelas, y te va, no, ay, toma. ¿Había algo dentro de ti que te decía que pasaba algo, o tú no tenías ninguna sospecha? No, ninguna sospecha. Lo único que sí, yo vi la diferencia de las axilas. Porque cuando yo subí mis brazos y me voy a verme, y veo que esta estaba diferente a la buena. Yo dije, es raro, pero todavía en mi mente estaba, era un quise. Porque yo no tenía nada diferente. Resulta que, bueno, cuando abro mi hoja, yo estaba en el carro con mi esposo, porque yo iba a trabajar, tenía clientas, y tenía una consulta con otro, un endocrinólogo. Abro mi hoja, y yo lo leí cinco veces. Pero yo sé lo que decía. Desde el momento uno ya yo sabía. Y lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer. Y yo dije, wow, por dentro de mí. Yo dije, señor, lo dije dentro de mí. Tú bien me habías preparado para mí, no para otra persona. Totalmente. Definitivamente. ¿Y tu esposo? Yo le digo a mi esposo, tengo cáncer de seno, y el molte me ve. No me dijo nada porque dije, está haciendo broma ella. Porque, o sea, yo no lloré. Yo sí sentí ganas de llorar. Claro. Y me, señores, al borde buenas. Estamos con Yesenia Suárez, sobreviviente, pero también fisioterapeuta y kinesióloga de embarazadas y posparto, conociendo un poco su historia al borde. 8-0-9-5-3-1-90-50. En ese momento. ¿Cuándo caíste en cuenta? O sea, tú, tu familia y tu esposo. Vamos a tomar esta llamada. Como a los días, en realidad. Cuando el oncólogo... Buenas, al borde. Al borde, mi amor. Estoy llamando porque a mí me interesa mucho este tema de fisioterapia. ¿Qué se llama? Me gustaría estudiar. Entonces, yo quiero saber cuáles son los inicios. Ok, está bien, mi amor. Al final de la entrevista, Yesenia va a dar todos los datos para que tú la puedas seguir en redes sociales y contactarla. Nada, este, cuando yo esperé, yo siento que yo dije, voy a esperar que me vea el oncólogo y me diga, en realidad, me explique, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Sí, porque en realidad yo le dije eso a mi esposo y le dije, vamos, tengo que seguir trabajando y seguir. Yo tenía una clienta embarazada y le comenté, me dijo, yo estuviera muriendo. Yo le dije, no, tú no te vas a morir. Hay que seguir un proceso. Le digo yo, yo me voy a quedar tranquila. Escribí a una persona que yo conocía en un centro, me mandé la foto, me dijo, no, ya te voy a conseguir la cita con uno de los mejores médicos. Ya, ya, esperé, para el miércoles. Le escribí, solamente fue a mi hermano, que está en Estados Unidos, y a mi hermana, que está en Venezuela, y les comenté. Y mi hermana me dijo, ¿tienes miedo? Le dije, no, no tengo miedo. Pero tú eres una mujer con mucho carácter, sinceramente, porque... Sí, con mucha fe, yo siento. Sí, con mucha fe también. Al borde. Porque al principio lo sentí que fue Dios, la fe en Dios. Dios, no sé, como que me dio una fuerza. Hola. 8-09-5-3-1-90-50. Háblanos de la fe, porque yo creo que hoy en día nuestra sociedad está perdiendo mucho la fe. Estamos muy alejados de Dios, independientemente del Dios que usted quiera tener, abrazar. Pero cuéntanos qué en realidad te sostuvo, que nos estás diciendo que fue la fe y que fue Dios. Sí, porque ya venía en ese sentido de que ya venía como que el proceso, el primer alcance fue, nos estuvo muy avanzado. Fue de grado 2, grado 2. Entonces, el proceso, yo dije, wow, yo estudié esto, lo que venía el proceso, y por eso yo me recuperé muy rápido. Y dije, Dios me ve preparado para ello. Si tú ves, mi mano no está hinchada, yo la puedo mover normal, no tengo seno en realidad por ahora. Pero a mí me operaron un viernes, y el día lunes yo me paré a las 7 de la mañana, le dije a mi esposo, levántame, llévame a la sala, y voy a empezar a hacer mi fisioterapia. Mientras tú me haces el desayuno, éramos mi esposo y yo, claro, tengo amistades, son pocas. Estuvieron ahí, y la mano de Dios que estuvo en el corazón de todas, todas mis clientas, y en eso estaba Jubel, que no era mi clienta, pero yo le pedí, por favor, subir mi foto en su Instagram para que me ayudaran. Porque en diciembre me tocó hacer un estudio muy costoso, y yo no tenía el dinero. Y yo dije, bueno, señor, este, voy a colocar una foto mía, y está en tus manos, y en cinco días conseguí la mitad del dinero. Y en diez días conseguí más de allí. Y yo dije, señor, esto indica que la mayoría de la gente que me quiere, que respeta mi trabajo, porque yo tengo, voy para tres años en realidad con esto. Lo que pasa es que la gente que me conoce son como que allí, como guardaditos, pero sí. Y yo dije, bueno, este, esos clientes vienen desde el 2019 para acá, empezaron a ayudarme, y empezaron a subir post, y yo dije, wow, qué maravilloso. Entonces yo dije, no, señor, esto, vamos para adelante, o sea, tú me pusiste en esto y vamos para adelante. Y así fue que yo me mantuve de pie, claro, hubieron momentos, y te cuento, fueron momentos de llanto, y fueron contados. Mi esposo trabajaba. ¿Cuáles fueron esos momentos de llanto? Mi esposo se iba a trabajar de noche, yo apagaba la televisión, y me acostaba, y cuando me ponía a orar, yo decía, señor, este, no quiero que, por favor, no me hagas sufrir. Si me van a hacer quimioterapia, no quiero sufrir. Yo soy de las personas que si te apoyan, todo duele. Yo decía, bueno, no me voy a ver mal sin cabello. Yo no, eso no me afecta, a mí me gusta cortarme el cabello, que es lo bueno. Otra cosa, decía, lo único que decía, me voy a ver rara sin un seno, porque yo tengo seno grande, baje de peso, tengo 30 libras menos, por supuesto. Y yo dije, me voy a ver muy fea, pensaba en el momento con mi esposo. Claro, la intimidad de pared. Exacto, y yo, bueno, esos fueron los momentos que yo lloré, fueron contados. Yesenia, ¿cómo tú manejaste, hablando ya psicológicamente, esa fortaleza en el momento cuando tú te ves sin seno? Porque para nosotras las mujeres, el seno, los senos, el cabello, ese molde, el ser femenina, ¿cómo lo manejaste y cómo lo estás manejando? Si viene una pronta cirugía para tener tus prótesis, cuéntanos un poco de eso. Bueno, el día que me operan, que yo me desperté, yo dije, no voy a mirar nada. Nada, no se vea nada. El día me dan de alta, los médicos me curaron, yo ni miraba. Pero a los 15 días, yo voy a quitarme eso, ¿verdad? Ellos me lo quitaron, no mire nada, mi esposo miraba. Y en lo que llegamos a la casa, él está en la cocina, y yo dije, ahora sí me tengo que ver, ¿verdad? Y cuando me veo en el espejo, esa cicatriz es muy grande porque hace un paseo de axilas y llega hasta más atrás. Y ahí caí llorando. Sí, fue el momento como que derrame a llorar en el piso. Y mi esposo me recogió y me dijo, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Y yo le dije, tú no me estás viendo, ¿cómo me veo? Y él me dijo, pero tranquila, que estás bien. Y yo, no. Pero tuve que parar de llorar porque este proceso, no sé, las personas que se han operado mayormente, cuando hacen este tipo de proceso doble como el mío, no podemos llorar. Acelera. Hay dolor en lo que es su pecho, dolor en esta parte de acá, el corazón se acelera. Yo aprendí a respirar, yo aprendí a comer nuevamente, a tragar, como más lento. Y tú sabes, como no sabía, porque es que es importante. No preparan a uno para nada de eso. Yo te estoy sincera, que digo, deberán preparar a la gente por lo menos una cosita. Y yo me voy a comer y tomo un vaso de agua fría y no sabía. Y yo sentí que me estaba quemando y dije, ¿qué pasó aquí? Y yo le dije a mi esposo, oye, no puedo hacer nada de eso. Y nada, fue como lento. Pero todo eso como que lo aprendí y aprendí a mover hasta desde mis dedos. Pero esa fue la parte difícil allí. Mi esposo me recogió y me dijo, si tú, todo iba bien, me dijo, no te puedes echar para atrás. Pero no, fue ese día. Lloré. Estuvimos ahí. Drenaste, te desahogaste. Listo. Al siguiente día seguimos. No me ha pasado nada. Seguimos la terapia. Yo estaba en tu sala, yo subía videos. Y decía a la gente que si tenía alguien que estaba pasando por lo mismo, me podían escribir. Y yo los ayudaba por videos. No les iba a cobrar, simplemente era importante. Orientarlos. Exacto. Nada, eso. Y después un día para salir, para vestirme. Era horrible. Porque yo dije, nada, me queda, le dije a mi esposo. Y él me dijo, pero yo le dije, no, nada más eso es lo que me queda. Y que me puede servir, yo está arrugadísimo y no puedo plancharle. Yo que lo plancho. Ay, pero qué. Señores, que de verdad que la importancia del apoyo. Sí, señor. Tú sabes, Yesenia, que tu historia me da tanta... Yo tuve una familia muy cercana a mí que perdimos por cáncer de mamas. Y lo que escucho de tu parte es que me encanta como lo que es el nivel de conciencia con el que tomaste todo esto. Porque hay veces que... De madurez. De madurez, no. Que hay personas que se encuentran cosas pero dicen, no, eso tiene que ser algo que me di. No le dan tanta importancia. Y luego por eso las cosas pasan a mayores. Y fue lo que llegó a pasar en el caso en mi familia. Y el mismo hecho, te escucho. Incluso no he podido ni preguntar porque solamente veo como una mujer toma toda esta situación y asume estas responsabilidades de cambiar completamente su estilo de vida, como trago, como... O sea, el nivel de... De sobrellevar las cosas. De sobrellevar una carga como esta. No la logra todo el mundo. Y eso es algo que a mí me impresiona y me toca bastante porque lo he vivido muy de cerca. Sobre todo sabiendo que eres madre. En nuestro caso, tengo una primita de la cual perdió a su madre. Una niña. Y ahora viéndote y escuchándote, y sé que eres madre, ¿cómo lo tomaron tus hijos? Y ahora hoy, gracias a Dios, todavía te tienen con ellos. Pero ¿cómo fue primero? En el momento que tú te diste cuenta, porque primero uno piensa, mierda, tengo esto, pero yo sé que como madre, me imagino, que lo primero que piensa, espérate, mis hijos. ¿Cómo le dieron esta noticia? ¿Cómo sobrellevaron esta noticia como familia? Bueno, por ejemplo, mis hijos están todos divididos. O sea, yo aquí solamente estoy con mi esposo, mi esposo es dominicano. No tengo más nadie de familia. Como te dije, lo primero fue mi hermano, mi hermana, que ellos tienen como un poquito más de dureza, pero cuando me dijeron sí, que estaba positivo, le di, llamo a mi hija, a mi segunda hija, que es como, tenemos como un nivel de confianza. Hola, mamá, dime, o sea, mamá, dime, por videollamada, y yo le digo, ¿te tengo que decir algo? Entonces, cuando me vio la cara, como, o sea, preocupación, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué pasó? Y cuando yo le digo, ella cortó, se le agarró los ojos y cortó la llamada de una vez. Ella me cortó la llamada, como que voy a esperar y respirar, y lo que hizo fue que me escribió. Me escribió, después sí me llamó, y yo le dije, no, tranquila, que va a salir todo bien, por lo menos estamos a tiempo, ya el médico me está viendo, me hicieron una serie de estudios, todos los estudios, gracias a Dios, salieron muy bien. Ella, lo que necesitas, mamá, hasta ella está en Chile, empezó a hacer rifas por allá en Chile, te estoy guardando dinero, me han ayudado, eso fue un apoyo, aparte del apoyo acá, si hubo allá, hubo en muchos países, porque tengo muchas amistades en muchos países. Mi hija, que está en Venezuela, mi hermana fue la que le comentó, y ella lloraba, dice, mamá, yo me vine para acá, porque ellas estuvieron conmigo un tiempo, me vine, mi mamá me necesita, tengo que estar allá, que no sé cómo más. Y yo dije, no, tranquila, yo estoy bien, le dije yo, porque en realidad, ese viaje que tú vas a hacer, ¿verdad?, es en realidad como un gasto muy grande que lo necesitamos ahora, si vemos que la cosa no va a pasar, va a pasar a mayor edad, vemos si te traigo, pero por ahora no, tranquila, bueno. Bueno, eso fue el tema, y me llamaban todos los días, y cómo tú estás, más que toda la segunda, te estoy diciendo, ¿cómo estás, mamá? A veces, hasta muchas veces en el día, y yo le decía, mucho, estoy trabajando, porque yo no paré de trabajar. Qué buena, ¿cómo podías trabajar? No, ¿no te molestaba? No, este, no, porque nunca me molestó. Siempre tuvo, pero no te molestó. Exacto, yo me enteré en octubre, y yo trabajé, yo dije, no, o sea, tú se vas a necesitar dinero. En noviembre me operé, de una vez, el 23 de noviembre. ¿Cuánto tiempo fue la recuperación? En enero yo trabajé. Vamos, rápido. ¿Te operaste en? En noviembre. En dos meses. Wow. Eso es más rápido de lo normal, ¿cierto? Sí, sí. Pero es que ella también tenía conocimiento y la terapia. Yo me había hecho. Increíble, Dios se hizo prepararte para ti. Y el oncólogo me dijo, yo te lo permito, porque tú sabes de este trabajo, porque no se le permite a una persona que no sepa ese trabajo, hacerse lo que yo me hice. Yo tenía una colega que vivía justamente abajo de mi casa, tenía un espallo, amiga, yo necesito que vengas todos los días a darme masajes para bajar ese líquido. Yo tenía una barriga gigantísima de tanto líquido y toda esta parte. Entonces, ella, yo le digo, cuando yo terminé mi terapia allá afuera, yo te aviso y tú subes. Y yo me hacía mi terapia, como te dije, comencé a mover desde los dedos, porque incluso para yo mover un dedo, yo sudaba como si yo estaba subiendo. Y yo le decía a mi esposo, no voy a poder trabajar más nunca, le decía yo a él. Y él, calma, que claro que sí. Y todos los días hace algo. Yo dije, bueno, le llamo a mi dedo, le llamo a mi los dos dedos. Ay, yo después me sentía súper, te celebraba. Ay, sí, yo misma, exacto. Y después mi amiga me hacía los masajes, era un poquito doloroso, pero valía la pena. La importancia del carácter, del forjar un carácter, de tener una actitud positiva, de tener fe, yo creo que es indispensable en momentos tan dolorosos como esto. Porque yo recuerdo que a mi padre, cuando le detectan el cáncer y le dio cáncer, la actitud con la que tú lleves esta enfermedad, me lo decían los médicos, era sumamente importante, porque aceleran las células cancerígenas, si estás triste, si estás preocupado, si estás de mal humor, que era sumamente importante, y tú lo supiste llevar. Tenemos una llamada, Yesenia Suárez está con nosotros, fisioterapeuta y kinesióloga de embarazada y posparto, contándoles un poco también de su historia al borde. Hola, buenas. Hola, mi amor, adelante. Felicitar las chicas, yo soy seguidora de ustedes, me encanta, de verdad. Gracias. Aparte de los valores que infunden con su programa, por ejemplo, esta invitada de lujo que tienen hoy, con la cual podemos aprender, quiero felicitarlas por la actitud con la que enfrentó esto, pero también por el hecho de ayudar a otras mujeres y de poder involucrarse con todo esto. De verdad que felicidades, felicidades también por ese compañero que tiene a su lado. Sí, Dios bendiga. ¿Qué es la kinesiología? ¿Qué es la kinesiología? En este tipo de trabajo, en embarazadas y posparto, que viene siendo tu especialidad, fisioterapia y kinesiología. Exacto. Pues lo pregunto al señor, la kinesiología. Lo que pasa es que aquí hay, no sé si ustedes han visto, como unas benditas que colocan en el cuerpo. Eso se llama kinesia. El tape ese azul que le pega a la gente en el cuerpo, en el hombro, lo he visto en el hombro, en la rodilla, en la espalda. Todo eso se llama kinesia. Entonces la gente la confunde aquí en el país, porque para hablarlo así, lamentablemente aquí no sabían de los masajes prenatales hasta como que este año, que sea como que el boom. Y yo dije, no, pero es tu momento, porque si esto sale, se pone la cosa fea. Cuando yo empecé con esto hace tres años, no, en realidad en el 2019, en un sitio donde yo trabajaba, lo colocamos y nos fue buenísimo. Después yo empecé hace tres años sola. Yo le dije a mi esposo, me voy a poner a trabajar sola. Y él dijo, no, yo trabajaba en un sitio, ganamos sueldo. ¿Y tú no tienes cliente? Van a llegar. Porque mi trabajo es bueno. Estás una mujer de fe y de seguridad, mi amor. Aquí no hay para dónde agarrar. Mira, imagínate, yo me vine de mi país y sabe dónde iba a llegar aquí. Claro. Una persona que me va a buscar a mí en el aeropuerto con mi amiga nunca apareció. Ya tú sabes cómo está la cosa. Estaba sola. No, tú estás destinada al éxito, al borde. Pero tienes un título, se preparó en una buena universidad porque no voy a estar jodona con los títulos. Sí, es una mujer estudiada. Sí, en mi página aparecen todos mis certificados. Incluso aparezco en uno con la profesora donde me agarró de que fue en el seguro, en un seguro acá. Se me olvidó el nombre ahora. No soy muy buena para grabar las cosas. Y claro que sí, todos mis certificados son legales. Incluso el que voy a darle a mis chicas es legal. Mi nombre ya está registrado en el país. Avalada. Se llama a Embarazadas con Jessy. Lo que pasa es que el año pasado me hackearon esa página. No pude recuperarla por nada. Tuve que cambiarla en Jessy Embarazadas. Pero aparece como Embarazadas con Jessy. Sí, Avalada. No tengo pocas embarazadas que he atendido. Yo creo que llevo como para 100 embarazadas en el país que he atendido ya. Y ahorita estamos full. Y que es sobre la fisioterapia que ya me preguntó y en el trabajo con las embarazadas. Se hace aparte de relajación. Porque se relaja la embarazada. Yo la trabajo de pies a cabeza. Eso incluye rostro y cabeza. Hago drenaje linfático de cuerpo completo. Sí, porque se hinchan mucho los pies en el embarazo. Sí, correcto. En los últimos tres meses. Este tipo de trabajo se empieza de las 12 semanas. Si lo haces de las 12 semanas, te aseguro que no se te va a hinchar. Se puede que no hinchemos el último mes porque es normal por el peso del bebé, la barriga. Pero yo trato de que no pase. Ayudo en la parte de fisioterapia. Ayudo al dolor que nos da, en el que llamamos la gran ciática. Se le llama la ciática. Es un dolor. Eso es terrible, señor. Es un calambre que mira. Te priva, que tú no te puedes mover. Sí mismo. Cada vez que hablamos de cosas de tener muchachos, cada día lo pongo más lejos. Así. Te pone... No, mi cara en pantalla está fantástica. ¿No? Es como que ese pie, tú no lo puedes mover, de verdad. Ay, no. A mí me ayudaba que yo lo ponía en frío. Me daba de noche. Tú lo ponés en el frío, en el piso, y ahí se te quita. Hay que bajar la pierna de una sola vez para quitar el dolor. De un golpe. Pero alivió ese tipo de dolor. Trato de aliviar. Yo trabajo aquí con tres doctores de una clínica. Ellos me, de hace ya dos años, me mandan sus pacientes. Ya vamos a buscar más médicos. Ya tenemos por ahí, ya tengo el proceso ya para eso. Hay médicos que me conocen por sus embarazadas. Ay, Jessy. Ay, yo le he escuchado. Ay, sí, ella es muy buena. Excelente. A ti date con ella, dicen, pero no saben quién soy yo. Hay mujer embarazada, pero sobre todo una mujer certificada que sabe muy bien lo que está haciendo, de verdad. Yesenia Suárez, gracias por tu historia. Gracias también por que esta plataforma da a conocer de un trabajo que estás haciendo donde muchas madres necesitan de ese acompañamiento. Tu número de teléfono, tus redes sociales, donde puedan contactarte. Y también recuérdanos de ese curso que vas a estar dando. Sí, lo que pasa es que sobre el curso, ahora lo comencé con estas cuatro chicas, porque necesito probar. Ah, ya está listo. Sí, ya lo comencé, pero más adelante espero hacer más. Lo que pasa es que quiero probar qué tal me va con esta chica, porque necesito probar que quede muy bien, porque las embarazadas... No, es muy delicado. Y no, y las embarazadas empiezan a preguntar muchas cosas. Y entonces, ya yo conozco a mis mujeres, como quien dice. Entonces, yo quiero... Dije, voy a comenzar con estas cuatro chicas, a ver qué tal me parece. Mi página es Jessy Embarazada, en Instagram. Con Y de Jojo. Ajá. Y griega. Y exacto, esa misma. Así, Jessy Embarazadas, ahí aparece mi número de teléfono. Me pueden escribir y yo directamente les voy a contestar a todo lo que necesito. Excelente. Gracias, Jessenia, por tu historia. Donde la fe es la protagonista. Vamos a una pausa y al regreso, uno de los estilistas de la Miss República Dominicana estará con nosotros, Mujeres al Borde. ¡Gracias! 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 ... ... Gracias por ver el video.